La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ilumíname Tu seres es la que me da tu conciencia ¿Para qué a tu mente no le falle nada? Tu esencia Tu esencia Un marero que respires De tu inocencia Y me llenes los pulmones De tu esencia Seré el perfecto diseñador Y me da la capacidad De cada medida Le encuentro un efecto Y me da la capacidad Y me da la capacidad Y me da la capacidad De tu esencia Y me da la capacidad 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 De tu esencia Y me da la capacidad De tu esencia Y me da capacidad De tu esencia De tu esencia Y me da capacidad ... ... Todos Y Sol, ilumíname Sol, ilumíname